Déjame no vuelvas a mi lado Una vez estuve equivocado Pero ahora todo se pasó No queda nada de ese amor Déjame, ya no tiene sentido Es mejor que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar No queda nada de ese amor 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 No queda nada de eso